El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 17 de Febrero De la Carta del Apóstol Santiago No juntéis la fe en nuestro Señor Jesucristo glorioso con la acepción de personas. Por ejemplo, llegan dos hombres a la reunión litúrgica. Uno va bien vestido y hasta con anillos en los dedos. El otro es un pobre andrajoso. Veis al bien vestido y le decís, por favor, siéntate aquí, en el puesto reservado. Al otro, en cambio, estate ahí de pie o siéntate en el suelo. Si hacéis eso, ¿no sois inconsecuentes y juzgáis con criterios malos? Queridos hermanos, escuchad. ¿Acaso no ha elegido Dios a los pobres del mundo para ser los ricos en la fe y herederos del reino que prometió a los que le aman? Vosotros, en cambio, habéis afrentado al pobre. Y sin embargo, ¿no son los ricos los que os tratan con despotismo y los que os arrastran a los tribunales? ¿No son ellos los que denigran ese nombre tan hermoso que lleváis como apellido? ¿Cumplís la ley soberana que enuncia la Escritura? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Perfectamente. Pero si mostráis favoritismos, cometéis un pecado y la Escritura prueba vuestro delito. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Tu alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino, preguntó Jesús a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos que Juan el Bautista. Otros que Díaz. Otros que uno de los profetas. Él les preguntó. ¿Y ustedes quién dicen que soy? Pedro, tomando la palabra, dijo. Tú eres el Mesías. Jesús les prohibió que hablaran de esto a nadie. Y comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho. Ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas. Ser ejecutado. Ser ejecutado y resucitar a los tres días. Se lo explicaba con toda claridad. Entonces, Pedro se llevó a Jesús aparte y se puso a encreparlo. Pero Jesús se volvió y, mirando a los discípulos, dijo a Pedro. Apártate de mi vista, satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Venimos leyendo con toda la iglesia la epístola del apóstol Santiago y comenzamos el capítulo segundo. Y ese capítulo lo inicia el apóstol haciendo una reflexión en torno a un error, un vicio o un pecado que había surgido incluso en medio de la comunidad cristiana de la época. Y era tener favoritismos con las personas por su posición económica o por el dinero que tuvieran. Eso era grave. Pero mucho más grave, dice Santiago, cuando esos favoritismos se daban incluso dentro de las reuniones litúrgicas, cuando se reunían en la fracción del pan. Y decía, eso no tiene razón de ser. ¿Cómo es posible que si están reunidos en la liturgia y llega un rico, todo el mundo se desbarata por buscarle puesto? Pero si llega un pobre, le dicen, siéntese en el piso donde no estorbe. Y decía Santiago, eso va en contra de aquel mandamiento de amar al prójimo como a uno mismo. Tal vez es un pecado en el cual todos hemos caído. Mirar a las personas y valorar a las personas por su apariencia o por lo que tienen o por el poder que ostentan. Olvidando que dentro de este templo lo que nos da dignidad e igualdad es el hecho de ser bautizados hijos de Dios. En eso todos tenemos que crecer y revisar y pedirle perdón al Señor si en algún momento nos hemos equivocado. El mundo nos ha metido en la cabeza que la gente es importante por lo que es o por lo que tiene. Por lo que es en cuanto cargos, en cuanto reconocimientos. Pero el anónimo, el que nadie conoce, el desconocido, el que nada tiene, pues pasa desapercibido. Y resulta que esos fueron los privilegiados del Señor. Luego en el texto del Evangelio estamos en el capítulo octavo de San Marcos. San Marcos es el Evangelio más corto de los cuatro evangelistas que tenemos. Y Marcos había comenzado el relato del Evangelio con estas palabras. Comienzo del Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el primer versículo de Marcos. Enunciando dos títulos. Mesías que era el personaje esperado por los judíos en las escrituras. El Hijo de Dios vivo era el esperado por los pueblos paganos. Que tenían dioses fabricados por sus manos. Con ojos pero no veían. Con oídos pero no escuchaban. Eran imágenes inertes. Y los paganos esperaban que algún día llegara un Dios con vida. Y ese versículo inicial comienza a cumplirse en este capítulo octavo. Justo en la mitad del Evangelio. Que un judío reconozca que Jesús es el Mesías. Y se da en el marco de esta pregunta que Jesús hace a los discípulos. Primero los interroga en torno a lo que la gente opina sobre él. Y le comunican lo que la gente piensa. Y todas respuestas equivocadas. Unos dicen que eres el Juan el Bautista. Ya hacía unos días le habían cortado la cabeza. Otros dicen que eres elías o uno de los profetas. Todos habían muerto siglos atrás. Estaban equivocados en la concepción de Jesús. A pesar de que a esta altura del Evangelio. Había predicado mucho y había hecho muchos milagros. No tenían ni idea quién era Jesús. Le pedían cosas sin saber quién era Jesús. Escuchaban su voz sin saber quién era el Señor. Algo parecido nos puede pasar a nosotros. Que estamos junto al Señor pero sin conocerlo plenamente. Y la gente se le conoce cuando se le escucha. Cuando se comparte con ellos. Cuando se les dedica tiempo. Eso implica conocimiento del otro. Y por eso el conocimiento que podemos tener del Señor. Se da en virtud de la oración constante. En virtud de la lectura continua de la palabra de Dios. A la gente se le conoce por su voz. Y uno escucha hablar a alguien de lejos. Que uno conoce y sabe quién es por el timbre de voz. Nos llaman por teléfono. Y aunque no parezca el nombre. Sabemos quién nos llama. Porque le reconocemos su voz. La pregunta es. ¿Eso nos sucede con Jesús? Reconocemos la voz del Señor. Sabemos cuándo nos hable. ¿Qué nos pide? Sabemos en realidad quién es Él. Jesús entra a la pregunta en los apóstoles. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Al parecer hubo ahí como un silencio sepulcral. Y lo único que se atrevió a hablar fue el apóstol Pedro. Tú eres el Mesías. Y ahí cumplía ese anuncio del primer versículo. Jesús, el Mesías. Al final del Evangelio un pagano va a cumplir la segunda parte. El Hijo de Dios vivo. Volvemos allá cuando el soldado romano. Después de que Jesús muere. Con su lanza atraviesa el costado. Y sale sangre y agua. El soldado dice. En verdad este hombre era el Hijo de Dios. Y se cumple todo el Evangelio de Marcos. Un pagano profesa la fe en Jesús como el Hijo de Dios vivo. Sin embargo a pesar de esta respuesta acertada del apóstol Pedro. Si era el Mesías. Pero no era el Mesías como Pedro lo tenía en la cabeza. O gran parte de los discípulos. Todos los judíos esperaban un Mesías tipo revolucionario. Caudillo militar. Que reuniera al pueblo. Y se enfrentaran al imperio romano. Que los estaba escurriendo. Y ahogando con los impuestos. Para que tengamos idea. En la época de Jesús. Todo judío mayor de edad. Tenía que pagar el 70% mensual. De todo lo que produjera en su labor. Tenía que entregar el 70% al imperio. ¿Qué recibían del imperio? Protección. Servicio de los acueductos. Y de algunos lugares públicos. Pero estaba Roma llenándose de dinero. El imperio romano. Y todas sus colonias. Dentro de ellas tierra santa. Empobrecidas cada vez más. Estaban ahogados. Estaban esperando un Mesías. Que alborotara a la gente. Que tomara las armas. Y se enfrentara al imperio romano. Ese era el Mesías que Pedro tenía en la cabeza. Muy diferente al Mesías que Jesús. Tenía en su ser interior. Según la voluntad del Padre. Que era el Mesías de la entrega. De la donación. Del sacrificio. De la muerte en cruz. Cuando Jesús escucha que Pedro lo reconoce como Mesías. Entonces el Señor les abre el corazón. Miren voy a Jerusalén. Me van a coger preso. Me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar. Cuando Pedro escuchó que iba a sufrir su Señor y su Mesías. Y que lo iban a matar. Llevó a Jesús aparte. Y Pedro dice que regañando a Jesús. En los otros evangelios en este momento. Pedro le dice. Señor eso no te puede pasar jamás. No es que eres el Mesías. Pedro no entendía el sentido del sufrimiento en la vida cristiana. Y por eso recibe esa afirmación tan fuerte de Jesús. Apártate de mi vista Satanás. Le dice Jesús a Pedro. Tú piensas como los hombres y no como Dios. Todos nosotros en algún momento de la vida hemos jugado el papel de Satanás. ¿Quiénes sobran así? Aquel que no entiende por qué hay que sufrir. Aquel que no entiende las pruebas en la vida cristiana. Aquel que quiere una vida cristiana sobre pétalos de flor y que nada le pase nada. Y ese cristianismo no existe. El que ha entendido el sentido del sufrimiento humano como elemento redentor. Uniéndose a Jesús. Ha entendido muy bien la fe. Un sufrimiento que yo no me lo puedo inventar. Un sufrimiento que no es masoquismo sufrir por sufrir. Es un sufrimiento que redime y salva a la persona y a los otros. Hoy el mundo nos está metiendo en una espiral donde el sufrimiento es inhumano. Entonces para que no sufra el ancianito, inyectémoslo y que se vaya rápido. El derecho a morir dignamente sin dolores. Muchos de nosotros a veces tenemos familiares enfermos graves. Y decimos a boca yo le estoy pidiendo a mi Dios que se acuerde del rápido para que no sufra. Como si sufrir fuera malo o fuera pecado. ¿Qué tal que el sufrimiento de ese enfermo le esté ofreciendo por la conversión de aquel que está rezando que se muera rápido? El sufrimiento tiene su sentido en la vida cristiana. Cuando aparece en la vida. No cuando es inventado ni cuando es buscado. Cuando aparece en la vida. Y el sufrimiento se asume. Pablo lo dirá más adelante en sus cartas. Con lo que he sufrido me uno a lo que ha faltado a la pasión del Señor para la salvación de la iglesia. Cuando el sufrimiento se ofrece como elemento redentor. Es un sufrimiento que salva. Pero cuando el sufrimiento se asume renegando, maldiciendo, reclamándole al Señor. Ese sufrimiento nos hunde más. Por eso ahora que la iglesia nos está invitando a asumir estos sentimientos tan particulares. Hay que pedirle al Señor que nos haga valientes de verdad. Que la fe no sea solo el rezo piadoso. Sino que nos vaya capacitando y disponiendo para que cuando lleguen las pruebas en nuestra vida. Que nunca nos faltan. De cualquier tipo y de cualquier color. Pues estemos también fortalecidos. Que con valentía le pongamos el pecho al sufrimiento. Y lo superemos como lo hizo el Señor. Él no estuvo los 33 años clavado en la cruz. Estuvo un rato de aquel Viernes Santo. Pero abrazó con tanto amor la cruz y el sufrimiento. Que valió para la salvación de todos. Y lo mismo nos toca a cada uno de nosotros. Hace unos años la iglesia cayó en la trampa de jugar a lo que jugaba el mundo. Cuando se fueron multiplicando las famosas misas de sanación. Entonces todos estaban enfermos. Y corra buscando misas de sanación porque que tal yo sufrir. Y quien dijo que el sufrimiento era maldición. Si Jesús hizo sufrimiento a sí mismo. Obviamente pedimos por los enfermos, por su curación. Pero que no nos angustie la prueba que nos llega. Sino que la valoremos y la aprovechemos para ganar quilate y peso. Y capacidad de salvación personal y salvación de los demás. Gracias por ver el video.